Desde Picasso, a Akira Toriyama, de Mike Miñola, a Ibáñez, todos los dibujantes, aficionados o profesionales, nos hemos enfrentado al monstruo de la hoja en blanco, al terrible terror de tener toda la tarde libre y de repente, pum, blancazo. Es algo que nos pasa a todos. Te voy a explicar por qué te pasa y las herramientas que necesitas para superarlo. Vamos con ello. Esto suele pasar porque no tienes un plan, una estrategia o una dirección en la que caminar. Y cuando te sueltan en medio del Google Maps sin saber a dónde ir, pues todas las calles, todas las direcciones son posibles. ¿Cuál es la mejor? A nuestro cerebro no le gusta perder. Es más, lo que sí le gusta es ahorrar energía. Con lo que cuando deberías generar una matriz de pensamientos tan grande como para poder extraer de ella la única idea por la que caminar y tener toda la energía enfilada, eso gasta muchos recursos. No lo hace. Lo que hace es quedarse en blanco. Estrategia 1. Romper, crear, asaltar a tu cerebro para generar una idea random. Hace un tiempo hice este vídeo en el que puedes aprender cómo romper patrones y cómo salir de lo que normalmente sueles dibujar. Este sistema es el que enseñamos a nuestros alumnos. Lo primero es saber qué es lo que quieres hacer. Tenerlo claro, tener un plan. Ya lo hemos dicho, pero es que es muy importante. No llegues nunca sin un plan, sino el terreno, el enemigo, ese blanco va a comerte por las patas. En caso de que no tengas claro por dónde tirar, recurres a la emoción. Entonces, paso 1. ¿Qué es lo que quiero dibujar? ¿Cuál es el personaje que quiero dibujar? ¿Cuál es su rol? ¿Es protagonista? ¿Es secundario? ¿Es enemigo? ¿Es un extra? ¿Cuál es su característica principal? Si estas cosas no las tienes claras, segunda pregunta. ¿Qué emoción quiero impactar, transmitir o que tenga la audiencia? Eso suele desengrasar muy bien. Tercer punto. Bocetos de instinto. Haz una serie de bocetos, no muchos, con las primeras ideas que te vengan de este personaje. En este caso estamos hablando de personajes, ¿de acuerdo? Lo mismo valdría relativamente para paisajes, props o criaturas. En el caso de personajes, bueno, pues haces unos cuantos bocetos. A estos bocetos les llamaremos bocetos instinto, porque son los que normalmente vienen como de las primeras ideas y de esas primeras energías. No inviertas mucho tiempo en estos bocetos. Cuarto punto. Búsqueda de referencias. Haz una búsqueda. Ponte tiempo para no perderte en Pinterest o en Instagram o donde sea que vayas a buscar referencias o en Artstation. Ponte un tiempo, por ejemplo, media hora para buscar referencias. Y busca referencias de personajes parecidos, de emociones parecidas o de elementos protagónicos o de proyectos que te gusten donde podría habitar este personaje. La idea es inspirarnos y robar pequeñas partes de las cosas que vayamos viendo, que nos emocionen a nosotros en el mismo rango de emoción que queramos usar en el personaje que vamos a diseñar nosotros. Quinto paso. Bocetos desde el conocimiento. Ya hemos hecho nuestros bocetos de instinto, que como norma general no vamos a utilizar porque es lo que siempre hacemos. Siempre tenemos, digamos, una cierta tendencia porque nuestro cerebro sigue patrones y debemos aprender a salirnos de esos patrones para poder llegar a puntos donde seamos originales. Incluso para nosotros mismos, que nos podamos sorprender con las ideas y diseños que nosotros hacemos. Es como cuando dices un chiste que a ti también te hace gracia. Esos son los mejores porque generas gracia a las personas que lo escuchan, a la audiencia, pero tú también te has sorprendido de la tontería que acabas de decir. Entonces, ese es el punto que vamos a buscar. No hacer un chiste enlatado que ya no sabemos o una gracia que hemos aprendido de otros, sino intentar buscar nuestra propia voz, tu propia voz. Sexto paso. Es pasar a limpio esta segunda tanda de bocetos que hemos hecho en los que hemos explorado ya en profundidad estas ideas de personaje. Recomendación. Haz a los personajes haciendo algo, creando algo, interactuando con un otro personaje, llevando a cabo una acción cotidiana, pero de la manera en la que ese personaje la llevaría a cabo. Y así marcas cuál es la personalidad, el rasgo característico del personaje y no solo su atuendo o las cosas que lleve. Porque está claro que personajes con armaduras o ropas súper chulas es genial, pero hay una persona dentro de esas ropas, de esas armaduras, y tienes que ser capaz de demostrar qué tipo de persona es con un solo dibujo o con varios dibujos de ese personaje. ¿De acuerdo? Este viernes hablaremos mucho más en profundidad de este tema, porque un gran amigo mío, un gran compañero de trabajo, que es Borja Montoro, hizo un grandísimo trabajo de exploración con algunos personajes que él diseñó para Zootropolis o Zootopia, depende de donde hayas visto la peli. Es una peli de Disney donde básicamente hay animales que reflejan parte de su personalidad ya con la selección del animal que representan. Hablaremos largo y tendido de Zootopia, de Zootropolis, en un directo al que solo puedes venir si estás suscrito a nuestra newsletter. Así que suscríbete a nuestra newsletter, porque aparte de ciertos regalos y recompensas que obtendrás, tendrás el pase para este directo y te daremos un pase para que invites a un amigo o a una amiga y que vea también este directo este viernes a las 6. Estamos con Pasar a Limpio, con Pasar a Limpio te recomiendo que veas estos dos vídeos, si vas a pasar a Limpio el dibujo con línea y lo vas a entintar digitalmente, aquí los tienes, y si después le quieres dar color, pues te recomiendo este otro vídeo del canal en el que te explico paso a paso cómo incluso estudios como Estudio Ghibli, las series de anime, Jujutsu Kaisen, Dragon Ball y un montón de cómics y cartoons utilizan este sistema para dar color a sus dibujos, así que bueno, ya tienes el cómo pasarlo a Limpio. Y si vas a empezar desde la mancha, pues te recomiendo que vayas jugando, haciendo selecciones y utilizando las máscaras de recorte, pero partiendo desde este mismo vídeo de color. Si tienes el esquema básico claro, sencillamente tienes que ir añadiendo clipping más con máscaras de recorte y haciendo más complejo el proceso. También está explicado en ese vídeo, así que no tiene pérdida. Así que recuerda, bocetos, o sea, primero saber qué tienes que dibujar, qué emoción quieres transmitir, porque si no transmites ninguna emoción, solo estás haciendo arte como por entretener, y si tocas el corazón de la audiencia, tu diseño perdurará en el tiempo. Bocetos distinto, búsqueda de referencias, bocetos saliéndonos de nosotros mismos, pasar a Limpio y ya tendrás una rotura del blanco del papel como Dios manda. Con esta ley que se llama efecto gradiente de las metas, podemos establecer que si las metas son cortas, están cerca, vamos a invertir, vamos a sacar más energía y vamos a ir más rápido en conseguirlas. Por eso te he dividido estos procesos en seis pasos, porque si piensas en generar un personaje, es una meta que está bastante lejos, porque hay muchos pasos que tienes que dar, teniendo en cuenta que hayas salvado con éxito el blancazo del papel. Recuerda que uno de los objetivos del desafío 52, al que pertenece la serie, a la que pertenece este vídeo, tiene como objetivo darte un tema a la semana para que tú no tengas que hacer ese trabajo extra de, ostras, qué dibujo hoy. Por cierto, el tema de esta semana será zootopía, zootrópolis, del que hablaremos en el directo que te he mencionado antes, al que estás invitado, si formas parte de nuestra newsletter, el enlace está en la descripción de este vídeo. El objetivo del desafío 52 es darte una meta corta, porque así a lo largo del año habrás hecho 52 dibujos como mínimo, 52 señores dibujos compartiéndolo en la comunidad de discos de Dibujar Bien, en tus redes sociales, y dándote a conocer y teniendo la experiencia de aumentar, de crecer, de expandirte como artista. Esta ley lo que ayuda es a que, en vez de ver la escalera entera, te vayas fijando en los peldaños que tienes delante. Si haces eso, rebajarás el estrés, rebajarás tu ansiedad, y podrás poner toda tu atención y energía en el escalón que tienes delante. Si tienes claros los escalones, como te los acabo de dividir, va a ser mucho más fácil que acabes comiéndote la vaca, si vas a una hamburguesita, una costillita, un chuletoncito, cada vez que te sientes a la mesa y no pienses en ¡Buah! Es que tengo que hacer todo esto, es horroroso. Así que utiliza la ley del gradiente de las metas de Clark Full, y estará, tanto él como yo, orgullosos de ti. Me despido, te veo este viernes, si estás suscrito a nuestra newsletter, acuérdate, suscríbete, tiene muchas ventajas, y podrás invitar a un colega o a una colega, y quedarás como un señor. Yo me despido, hasta la semana que viene, en el desafío 52, hasta el viernes, en el directo. Gracias por dibujar bien. Chao, chao.